Muy buenas a todos queridas y queridos, Charly de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 y estoy nervioso, estoy nervioso porque se viene vídeo antes del Día de Reyes, antes de regalitos Y a ver mañana, a ver mañana que se viene, si es que se viene algo porque a lo mejor no se viene una mierda, no sé, no sé, a ver cómo considera aquí los reyes que me he portado, ¿vale? A ver cómo lo considera, y sí, vídeo antes del Día de Reyes hablando de, bueno, lo dije ya en la comunidad, ¿vale? Que por cierto, lo vuelvo a decir, suscribiros, gente, totalmente gratis, ya digo, la familia de los Charlys, más de 8.500 suscriptores, el objetivo, los 9.000 nos vamos acercando Así que ya sabéis, gente, darle al botoncito de suscribir y la campanita para que os salga cuando subo vídeos, ¿vale? Para que estéis al tanto de todo Y eso, quería ayer hacer vídeo del partidazo que se vivió en Copa entre el Intercity y el Barça Lo que pasa es que, claro, ya con prórroga y todo, el partido terminó tarde, estábamos ya, bueno, estaba yo un poco perro Luego encima con la niña al lado, que quería, estaba hasta los cojones la niña de fútbol Y nos pusimos a ver la Casa del Dragón y al final pues no subí vídeo y no subí nada Así que, lo dejé para hoy, pero ya digo, tenía que subir vídeos sí o sí porque, madre mía, vaya partido de Copa Que es lo que digo, yo soy uno de, bueno, de casi todos los aficionados de fútbol español Y queremos que Rubiales, bueno, tanto Rubiales como Tebas, que dimitan y se vayan por ahí un poquito lejos Pero si hay una cosa que reconocerle bien a Rubiales es esto que han hecho de... Bueno, además lo he dicho un montón de veces y lo vuelvo a repetir De poner las eliminatorias de Copa a un partido, tío, porque es que... Es que da la vida, es que da la vida y ayer pues no fue menos El Barça que se enfrentó al Intercity, que ya digo, el Intercity por lo visto Es que no conocía de la existencia de ese equipo, sinceramente Por lo visto tiene pocos años de historia, o sea, no es un equipo con una historia muy antigua Y bueno, quieras que no, en el apoyo del equipo, en el apoyo de los aficionados al equipo Se notó que no es un equipo con mucha historia precisamente Porque ha habido momentos en los que parecía que el partido se estaba jugando en un teatro Más que en un campo de fútbol Por el poco ruido de la afición, por así decirlo Fue una de las cosas que me llamó la atención, ¿vale? Y todo el mundo se pensaba, yo incluido, que iba a ser un partido tranquilo Porque el Barça marcó muy pronto en el minuto 4 un gol de... Marcó a Araujo de cabeza que, madre mía Araujo Madre mía Araujo, cómo ha vuelto de la lesión, ¿eh? Cómo ha vuelto de la lesión el Kaiser Araujo, ¿eh? Y es que yo digo, es que yo entiendo que la federación uruguaya, que los uruguayos Que la selección uruguaya en general, esté hasta la polla Porque claro, venga a Uruguay, venga a Araujo Con el nivel que muestran en el Barça y luego en la selección se lesiona siempre O sea, pues están un poco hasta la polla con razón Pues eso, marcó el primer Araujo, minuto 4 El Barça en verdad que en la primera parte... Me dio la misma sensación que contra el español el otro día O sea, dominio casi total y absoluto Pero, bueno, además de hecho tanto el propio Araujo como Xavi lo dijeron Que faltó lo mismo que contra el español Sentenciar, saber rematar los partidos Es que faltó lo mismo Faltó lo mismo que contra el español Y de hecho, bueno, en la primera parte Llegó un susto bastante bueno A ver, al final el mejor del Intercity fue Oriol Sol de Vila Que por cierto, canterano del Barça, ojo Que es una particularidad que tenía este equipo Que había, bueno, había y hay Mucho canterano del Barça jugando en el Intercity No sé por qué, pero mucho canterano del Barça Estamos jugando en el Intercity Pues, hermanos de Max Bueno, yo iría incluso del partido a lo mejor Oriol Sol de Vila Pero en la primera parte Fue Aron Que para mí estaba siendo el mejor del Intercity En la primera parte Tuvo una, vamos, en una contra Se fue tanto de Koundé como de Araujo Mano a mano, regateó Iñaki Peña Es que me acuerdo de la jugada perfectamente Y, bueno, otra vez Ronald Araujo Que hizo un partidazo La hora de jugo Porque jugo una hora Tanto en ataque como en defensa Estuvo, vamos, estuvo tremendo Estuvo bastante bien Y sinceramente Si hay que suspender a gente del Barça Por el partido de ayer Desde luego Araujo no es uno de ellos Araujo no es uno de ellos Y eso, salvo el empate a uno de Araujo Porque era una pelota que, ya digo Se colaba adentro Que prácticamente iba a entrar Pero Araujo logró sacarla Casi en la línea de gol Y, vamos, ya un susto bastante importante Que se llevó el Barça Para que al final Acabaría siendo la segunda parte Porque en la segunda parte Finalmente terminaría Empatando el Intercity Con gol de, precisamente Oriol Sol de Vila Uno, dos, tres Y, bueno, la noche de ayer Para este chaval Histórica O sea, histórica Un hat-trick Bueno, además no cualquiera Le mete un hat-trick al Barça O sea, no No hay tampoco demasiados jugadores Que le hayan marcado hat-tricks al Barça O sea, que Ojo, eh Ojo Luego el Barça Que se puso Uno, dos Ya tuvo Ya entró Bueno, entraron un par de dos Que suelen ser titulares En el Barça Entró Gabi Entró ¿Quién más entró, tío? No me acuerdo Ansu Fati creo que entró Un poco más tarde No me acuerdo A Rafinha Entró también Que, bueno Rafinha también estuvo Bastante bien, de hecho Y eso El pase de Gabi Para Dembélé Que para mí Buen partido de Dembélé Lo que va a ser que el problema con Dembélé Es lo que yo digo siempre Dembélé es que es una de cal Y una de arena Un día te hace un partidazo Y otro día No le sale una mierda Es el problema Bueno, es el problema que hay con Dembélé Desde que llegó al Barça Prácticamente O sea, te da una de cal Y una de arena Y para mí en el día de ayer Fue una de cal Fue una de cal Porque para mí Hizo un muy buen partido Sinceramente Hizo un muy buen partido Y al final Terminó marcando gol Gol de Vaselina Picadita Para el portero Que no pudo hacer nada Todo el mundo Yo incluido Pensando Digo, bueno Ya uno, dos Pues ya está Pero no El Intercity No se rindió Empato a dos Que por cierto La jugada del segundo Con la Intercity El centro Que no sé quién No me acuerdo quién centró Ahora mismo Pero vamos El centro fue de locos Para rematar de cabeza Otra vez Oriol Sol de Vila Que es que ya digo Lo hizo todo en ataque Prácticamente este chaval En la segunda parte Que puso El empate a dos Lo que pasa es que No le dio tiempo Mucho a celebrar Porque luego En el 2-3 Jordi Alba Que otro Que también estuve mirando Twitter Y Se estaban matando A mucha gente del Barça A ver, por un lado Con razón Porque claro Sí, vale Partido único Fuera de casa Pero Que un equipo De segunda vez O de primera RFFF O como se diga ahora Para mí es segunda vez De toda la vida Para mí es segunda vez De toda la vida Te esté plantando La cara Que te está plantando A ver Entiendo que la afición No esté contenta Pero uno de los Que se mataba por Twitter Era Jordi Alba Para mí sinceramente Jordi Alba Tendrá sus peros Yo soy el primero De hecho Que lo he criticado Un montón de veces Porque para mí Por ejemplo Jordi Alba No tendría que ser Capitán del Barça Por actitudes Que ha tenido Tiempo atrás En defensa Se le puede poner Un montón de peros A Jordi Alba Pero ofensivamente Tío Y ayer Vamos ayer En el ámbito ofensivo Ayer ofensivamente Jordi Alba Hizo un partidazo Sinceramente O sea Para mí ayer No era la noche Para matar a Jordi Alba Otras noches sí Pero ayer precisamente No era una noche Para matar a Jordi Alba Porque hizo para mí Un muy buen partido De hecho para mí Junto con Dembélé Diría yo El mejor del Barça O sea Estaría entre Dembélé Y Jordi Alba Para Mejor jugador del Barça En el partido Pase Jordi Alba Tremendo Para que rematara Rafinha prácticamente A placer Y ponía El 2-3 Poco tiempo después De que empatara El En Intercity Creo que era El minuto 70 Y muchos ya O sea casi por el 80 Y Otra contra Del Intercity Había entrado ya Marcos Alonso Que el pobrecito Marcos Alonso Vaya dos días que lleva Contra el español Cometió el penalti Absurdo Que sí A ver Lo positivo Para él Que marcó también Y ayer pues Cantó en el tercer gol La verdad Cantó en el tercer gol Interpretable Si fue falto o no A Marcos Alonso Para mí No del todo La verdad Para mí no del todo Y prácticamente Pues mano a mano Otra vez Oriol Sol de Vila Batió a Iñaki Peña 3-3 Y al final pues Prórroga Al final hubo Prórroga Lo que pasa Que también Hay que decirlo Ya los del Intercity Estaban ya Físicamente Que no podían más Estaban físicamente Que no podían más Y yo creo Que estaban en plan Digo mira Si aguantamos Hasta los penaltis De putísima madre Porque es que había Muchos jugadores Que no podían más No podían ya Con sus vidas A ver También hay que decirlo Vamos al Intercity No se le puede reprochar Absolutamente nada Partidazo Y al final En la prórroga El que faltaba Por marcar Ofensivamente Ansu Fati Marcó Dembélé Marcó Rafinha Y Ansu Fati Tenía que marcar también Que había entrado Casi por el final De la segunda parte Más o menos Hizo el 3-4 Definitivo Y el Barça Pues Pasa a octavos Pero vamos Le ha sufrido Ya digo Sangre y sudor Sangre y sudor Y casi lágrimas Y casi lágrimas Ante un Intercity Que vamos Nacho Pues No sé cómo irán En segunda B Pero yo diría Que han hecho El partidazo Su partidazo De la temporada Vamos O sea que casi Logran la hazaña Casi logran la hazaña De eliminar Al Barça Y es un partidazo Espectacular Un partidazo Espectacular Luego me acuerdo También El portero Por ejemplo Se llama Gaiska Lo que no me acuerdo Cómo se llama el apellido Sé que de nombre Se llama Gaiska Eso sí se me ha quedado Una que le sacó A Rafinha también Que vamos Para mí esa parada No es de un portero De segunda B Para mí esa parada Es de un portero De primera ¿Qué quieres que te diga? O sea el paradón Que le hizo a Rafinha No sé si fue En la segunda parte Creo que fue Sí, sí Entró a la segunda parte De Rafinha Lógicamente Porque soy gilipollas En la segunda parte Madre mía Madre mía Y para mí un partidazo Para espectador neutral Un partidazo O sea a mí el partido Sinceramente me ha encantado Y ahora Me meto dentro del culé Es lo que digo Para mí no es un partido Ni para matar a Dembélé Ni para matar a Jordi Alba Porque para mí De hecho han sido Los dos mejores Sinceramente Entiendo el hate Tanto uno como a otro Porque uno Ya se está acabando La paciencia Con Dembélé Y Jordi Alba Pues bueno Jordi Alba Actitudes que ha tenido Desde siempre Que defensivamente tal Pero es lo que digo Ayer ha hecho un partidazo Tremendo Jordi Alba Pero sí que he visto Por otro lado Ciertos jugadores Pues Que de Que de actitud Como que iban faltos De actitud Como que iban faltos Sinceramente Por ejemplo A Memphis No lo he visto bien A Ferran No lo he visto bien Con Ferran Que Poco a poco A la gente Se le va acabando La paciencia Ya con Ferran Porque se dejó El Barça En su momento Un dinero Y A mí por ejemplo Que si Que miro Luego por ejemplo Hay gente que dice Que les ha gustado El partido de que si Yo a que si No termino de ver Tío O sea Sí Ha aguantado 120 minutos Como un toro Eso sí que es verdad Pero No lo termino Yo de ver Tío No lo termino yo De De ver Encajar En el sistema De juego Del Barça Que sí La verdad No lo termino yo De ver Y luego Fue el pobre Marcos Alonso Que es lo que he dicho Que Por mucho que Xavi Lo ponga de central O lo reconvierta Central Es que no es un central Puro No es un central Puro No es un central Puro Y sinceramente Cuando estuvieron Araujo y Cunde A cuando entraron Erick García Y Marcos Alonso Se ha notado La diferencia La verdad Que Sobre todo Cuando entró Este último Se ha notado La verdad La diferencia Muchísimo Se ha notado La diferencia Muchísimo Y yo es lo que digo Opinión mía Si no quieren ascender La temporada que viene Al primer equipo A Xavi Ria Que yo le daría La oportunidad Sinceramente Sobre todo Si está el problema De la masa salarial De no poder fichar Yo le daría la oportunidad Pero si no Yo creo Que Inigo Martínez Es que Es un fichaje Que tiene que hacerse Porque es que Lo que digo Es que Marcos Alonso Es que no es central Es que no es central No es central Y se nota Tío Es que Hay veces que se nota La verdad Así que bueno El Barça con mucho sufrimiento Termina pasando de fase Ya digo En Intercity Chapo Y Es lo que digo A ver Hubiese sido fracaso Lógicamente Que tuviera eliminado Un segunda vez Pero que No hubiese sido El Barça Ni el primer equipo Ni el último Al que un segunda vez Da la sorpresa Y lo eliminan Que por cierto Otra cosa que tengo que decir Ya para finalizar el vídeo El cacereño Equipo No de mi tierra Pero casi O sea Yo soy de Badajoz El cacereño es de Del otro lado de Extremadura De Cáceres También Partidazo Partidazo Ancelotti Quejándose de Ancelotti Últimamente con las declaraciones suyas Me está decepcionando Mira que yo lo tenía Como un caballero Como un señor Pero Lleva un par de declaraciones O tres Que no me están haciendo Mucha gracia Quejándose del terreno de juego Que vale que sí El terreno de juego No era el mejor del mundo Pero hombre También Hace un poquito de autocrítica Y reconoce que al Madrid Le ha costado Igual que el Barça Ha sufrido con el Intercity El Madrid con el cacereño Ha sufrido muchísimo Muchísimo Y el Atlético de Madrid Sí que es verdad Que al final ganó 0-2 Pero tampoco es que haya hecho Un partido aquí Sobresaliente O sea que Que en general Es lo que digo Que aunque Jueguen contra equipos A priori muy inferiores Es que puede haber sorpresa En cualquier momento Es lo que tiene Ya que ese partido único Es que puede haber sorpresa En cualquier momento Y ya digo Ayer casi la hubo Pero finalmente el Barça Pues Pasó de fase A costa de una prórroga Eso sí A pesar de que Una media horita más Han tenido que jugar Eso es verdad Así que bueno Dejo el vídeo hasta aquí Gente Si os ha gustado Me quedo sin voz y todo Madre mía Y para más vídeos Que muero que oficia Un saludo Chao Chao Chao